Danilo, recupera limpiamente Teo Hernández, otra opción de contra para él a la vez, dirige Camarasa Camarasa con Teo que puede meter en el centro, buen cambio de ritmo, la pone Teo al punto de penalti De Iverson, nooo Deportivo a la vez 1, Real Madrid 0 Bueno empieza en un error, en un clarísimo error de Danilo que pierde muy pasivamente la pelota antes de cruzar el centro de la cancha Y la pierde ante un jugador que tiene una potencia tremenda, cambió de velocidad Teo para ganar la posición de centro El centro fue muy bueno porque le pega fuertísimo a la pelota, no encontró respuesta en Keilo porque no era fácil y la pelota llegó muy mal Dispone Fernando Pacheco para obstaculizar el lanzamiento de Bale Arranca ya la camisa 11 del Madrid, le pega Bale contra la barrera Sigue como penalti, han pitado penalti Ricardo Pues espera un segundo porque es amarilla Si, 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 es penalti De Iverson Y es penalti porque ha golpeado con la mano, es lo que interpreta Sánchez Martínez Es penalti favorable al Real Madrid, es penalti favorable al Real Madrid Se pita mano de De Iverson que ha sido amonestado, no lo puede creer Está haciéndole con gestos, llevándose el dedo a la sien que no funciona algo en esta decisión de Sánchez Martínez Lo vamos a ver repetido, este es el lanzamiento En directo francamente no me pareció A ver, a penalti lo va a lanzar Ronaldo, le pega Ronaldo ¡Gol! Muy seguro Cristiano en el lanzamiento, ninguna posibilidad para Pacheco Necesitaba el Real Madrid este gol para meterse Darme la impresión de que esa pelota haya tocado claramente el brazo No sé si lo ha rozado y él lo ha visto Porque tenía una visión ¡Ronaldo! Para adentro ¡Noooo! ¡Gol! 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 Soltando el trabajo de Pacheco Pelota para adentro Remonte el Real Madrid 2 de Cristiano Ronaldo Deportivo a la vez 1 Real Madrid 2 Bueno volvió Cristiano Volvió el mejor Cristiano Recogió confianza en el penalti Y ahora ya nos regala uno de sus prodigios Un tiro fantástico Desde muy lejos Le cuesta muy poco acomodarse La clava en un rincón Y el Real Madrid sale de quizás el periodo más incómodo del partido Porque el Alavés hasta se sentía dominante en los últimos meses Y que origina la protesta de Pellegrini Y se equivoca el colegiado además Encima tenía su consistente Lanzamiento de Kroos al primer palo Hay una caída que pasa, penalti Hay penalti, hay penalti favorable al Real Madrid Penalti sobre Cristiano Ronaldo Y aplaude el público sobre todo de esa zona, de ese fondo La decisión del colegiado en una manera evidentemente irónica Después del segundo penalti que ha señalado Sánchez Martínez A favor del Real Madrid en el día de hoy Y que provoca que haya ese cántico de manos arriba Esto es un atraco, esto es lo que canta Antes el directo porque el lanzamiento va a tener lugar ya Y puede ser la sentencia para el Real Madrid Le va a pegar Ronaldo, Ronaldo ¡Ha tapado Pachico! ¡Ha tapado Pachico! ¡Ha tapado Pachico el lanzamiento de Cristiano Ronaldo! Contra el golpe, el Real Madrid recién entró al campo El venezolano Cristiano Santos Buen balón, buscando a Monata, 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 Monata ¡Ah! Solo toque, sin ni siquiera acomodarla Sin necesitar un control La pone por encima del guardameter a la vez Para posiblemente cerrar el partido Es el gol del Real Madrid Marca Álvaro Monata Deportivo a la vez 1, Real Madrid 3 Es cierto, muy simple La concepción del contragolpe Pase perfecto de Marcelo para la carrera Cambia de ritmo, cambia de marcha Kovacic Se la está pidiendo Ronaldo también Marcelo Recibe el 7 que está dentro del área Ronaldo para Marcelo Marcelo para Ronaldo Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ¡No! Ya vio Para que reciba otra vez Cristiano dentro del área Que espera el momento oportuno Y bate a Pacheco Para marcar un hat-trick Ha vuelto Cristiano Ronaldo Con los registros de antaño Tres goles de una atacada Marca el cuadro blanco Deportivo a la vez 1 ¡No!